En la coca aleja la alegre tamborera Con sus dulces ritmos alegre el alma entera Con sus dulces notas y alegres melodías Paso yo las horas cantando noche y día Quiero coca aleja, dame coca aleja Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca aleja, dame coca aleja Vamos a la playa que la mar está seca Vamos a la playa que la mar está seca Y allá cogeremos el bote coca aleja Vamos a la playa que ya es de madrugada Vamos en carrera cantando esta tonada Quiero coca aleja, dame coca aleja Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca aleja, dame coca aleja Vamos a la playa que la mar está seca Sopla fresca brisa cantan los pajaritos El sol con sus rayos se eleva despacito Vamos ya juntitos y con alegría Que los pajaritos nos anuncian el día Quiero coca aleja, dame coca aleja Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca aleja, dame coca aleja Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca aleja, dame coca aleja Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca aleja, dame coca aleja 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 Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca aleja, dame coca aleja 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 Lola, 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 lola Anoche estabas mi amada Como el filo de un guñal Solamente una mirada Y un corazón a sangrar Lola, 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 lola Un corazón a sangrar Lola, 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 lola Si hubiera sido de día para que brillara el sol Estabas tú que rompías el más duro corazón Ay, lola, 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 el más duro corazón Lola, 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 lola Cuando bailaba contigo que orgulloso estaba yo Está la reina conmigo Esa fue mi exclamación Ay, lola, 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 lola Esa fue mi exclamación Ay, lola, 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 La Vajillita La Vajillita se te rompió, en la cocina se te cayó Y ni tu mamá sabe ni cómo, cómo, cómo pasó Y ahora tu vajillita, ay Marola, ay mi Lola Y ahora tu vajillita, Marola lista que se rompió Y ahora tu vajillita, ay Marola, ay mi Lola Y ahora tu vajillita, Marola lista que se rompió Cuando yo supe que se rompió, susto tan grande el que yo pasé Y te juro Marola que yo, yo, yo no sé cómo fue Cuando yo supe que se rompió, susto tan grande el que yo pasé Y te juro Marola que yo, yo, yo no sé cómo fue Y ahora tu vajillita, ay Marola, ay mi Lola Y ahora tu vajillita, Marola lista que se rompió Y ahora tu vajillita, ay mi Lola Y ahora tu vajillita, ay Marola Y ahora tu vajillita, ay mi Lola Y ahora tu vajillita, Marola lista que se rompió Y tú que sabes cómo se rompió, dile a tu mamá cómo pasó Y a tu papá le dices que no, 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 que no fui yo Y tú que sabes cómo se rompió, dile a tu mamá cómo pasó Y a tu papá le dices que no, 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 que no fui yo Y ahora tu vajillita, ay Marola Y ahora tu vajillita, ay mi Lola Y ahora tu vajillita, Marola lista que se rompió ¿Qué hora tú vahijita, nene?